...66, es actor, locutor y productor mexicano, licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas, recibido en la Universidad Latinoamericana, Convención Humorífica, en el año de 1991. También conocido como Jerry Gios, él es uno de los productores de espectáculos más importantes de México y Latinoamérica. Cuenta con licencias internacionales de Broadway, Nueva York, West End de Londres, Madrid, España y París, Francia. Ha contado para su ejecución profesional de infraestructura y producción en México y Latinoamérica, con títulos tan importantes como Rock of Ages, La Era del Rock, West Side Story, Amor sin Barreras, Cats, Shrek, Fiebre de Sábado por la Noche, Sunday Night Fever, Sueños en Broadway, Ani, Anita la García, Lenny Bicó, el musical, Entre otros, es también curso de saliente productor de televisión, creador y director de programas como Pago el mismo techo, Arriba el telón y El taxi en el agua, entre otras emisiones de la pantalla chica. Ha sido merecedor a más de 40 premios nacionales e internacionales por su excelencia con como uno de los exponentes de las artes escénicas más sobresalientes en las últimas décadas. En el área docente, es el fundador de la mejor escuela de artes escénicas en nuestro país, PROART. Bajo su fundación y dirección, se han capacitado más de 15.000 talentos en canto, danza teatral y actuación desde el año 2003. Como director administrativo, ha encabezado en la Ciudad de México los teatros San Jerónimo Independencia, Poliforme Cultural Siqueiros, Teatro Las Torres, Centro Cultural Telmex II y actualmente Teatro Centenario Coyoacán. Como emprendedor mexicano, es el creador de la marca de botanas para consumo nacional y de exportación, Chilimex, sentando un precedente en el mercado, con una idea novedosa de marca con identidad de 100% mexicana de alimentos saludables. Hoy, recibe este importante reconocimiento, Forjadores de México 2024, Gerardo Quiroz, un mexicano incansable, creativo, generador de empleos y gran promotor de talento mexicano. Hace se va la vida, 33 años de que se fundó esta empresa y 46 años de que se como un modelo niño, actor incipiente en 1978. le doy gracias a Dios, a mi familia y a ustedes, muchas gracias el país está muy necesitado justamente de educación, de formación del desarrollo humano de la convivencia y el teatro es una gran herramienta de comunicación para conciliar entre los seres humanos porque todos somos diferentes yo me siento muy honrado primero que nada con RA, con la Cámara de Diputados que me hacen entrega hoy oficialmente el galardón a la extensión internacional representando a México durante 33 años producciones como Anita la Guarfanita, donde lanzamos a Dana Paola, Amor Sin Barreras donde lanzamos Comedia Musical, a Jaime Camila, a Vivi Gaitán Cats donde lanzamos nada más y nada menos que en Teatro Musical a Filipa Giordano a Lila Dineken a Ana Cirré y ustedes se acuerdan hace apenas para celebrar este teatro seis años a Yuri una gran voz en México haciendo teatro musical a veces a veces nos olvidamos cacarear el huevo pero todos ustedes igual que yo hemos hecho cosas importantes en nuestra vida por eso es importante un reconocimiento más allá de un cuadro que vayas a poner en la pared de tu casa o un premio que vaya a adornar alguno de tus muebles la vida es muy corta y está hecha de pequeños y valiosos momentos como este que ustedes se den en domingo un rato para venir a festejar celebrar el teatro celebrar que esta empresa a pesar de la peor crisis que hemos vivido en la pandemia resurca se haya fortalecido después de una quiebra porque lo fácil era cerrar y siga generando empleos a más de 100 familias es para que ustedes y yo los celebremos más allá de estos galardones el otro que nos entregan el día de hoy y se lo dedico a mis técnicos a mis colaboradores a mis empleados de dulcería a mis amigos del ballet parking allá afuera a las acomodadoras básicamente y preferentemente a Dios y a mi familia que me han aguantado estos años con buenos y malos momentos con el sacrificio de no estar con ellos a lo mejor en un cumpleaños en un viaje en una graduación por estar aquí cumpliendo con mi deber es este galardón que me llena de orgullo el galardón forjadores de México que será entregado oficialmente ahorita en unos 30 minutos dice galardón forjadores de México 2024 para Gerardo Quiroz Acosta la mejor trayectoria empresarial productor y director de teatro y liderazgo nacional fundación cultural forjadores de México Antonio Ortiz pues así se escribe la vida profesional con pequeños pasos hacia adelante con el apoyo de ustedes yo les quiero agradecer que han estado conmigo en las buenas en las medianas y en las no tan buenas nunca se dice malas y aquí estamos sigamos haciendo familia y vive el teatro hoy con el reestreno de una puesta en escena que habla justamente de un mensaje de reconciliación que necesita el país y el mundo Lady Boch el musical cuando haces lo correcto como un hábito te conviertes en un superhéroe como andará la sociedad que hacer lo correcto ahora te considera un ser superior cuando antes nuestros padres nuestros abuelos hacían lo correcto porque era lo que se tenía que hacer no porque es superior sigamos haciendo lo correcto gracias por estar aquí